El sueño de Erem Una de las grandes incógnitas de la serie de Shingeki no Kyojin se dio en el principio de esta. Tanto el anime como el manga tienen su propia versión del inicio, es decir, del sueño de Erem, ya que han tomado mucho sentido en las dos. En primera, quiero hablarte de lo más sorprendente. Muchos fans de la serie se percataron de esto y es que la verdad es increíble. En el anime, el sueño de Erem parecían imágenes al azar con cierto significado. Muchos pensábamos que la respuesta llegaría pronto y la verdad es que se ha tardado en aclarar. Solo hemos tenido una breve explicación, como las flores manchándose de sangre, haciendo referencia a la inevitable y dolorosa muerte de Hannes-san, a manos del titán sonriente o Dana Fritz. Pero entre tantas imágenes, varios fans han tratado de darle un significado que ha ido cambiando a medida del tiempo, mientras se ha revelado más información. En este video, voy a comenzar con las referencias más notables. Por cierto, casi siempre que hablo del sueño de Erem, llega alguien a comentar que Erem, al momento de tener ese sueño, no tenía ningún poder titánico y por esa razón no es válido pensar que sea un sueño premonitorio o especial, cuando en realidad ese sueño está cargado de simbolismos. Por algo, el creador Hajime y Sajama comenzó todo con eso. Y el diálogo que dice Erem acerca de que tuvo la sensación de tener un sueño muy largo, pero que no recuerda nada. Y además no saber dilucidar entre su sueño y la realidad al preguntarle a Mikasa si se dejó crecer el cabello. Además, que el búho Eren Kruger mencionó que todos los serdianos están conectados por caminos invisibles a nuestros ojos, caminos por los cuales los huesos y la sangre de los titanes son enviados, dejando en evidencia la posible existencia de otras dimensiones. Eren ya estaba predestinado a ser el portador del titán atacante y el titán progenitor ese mismo día. Entonces, hace sentido pensar que a pesar de no poseer el poder titánico en ese momento exacto, tenga alguna conexión a él. Más importante aún, antes del nacimiento de Armin y Mikasa, Eren Kruger les nombra, reforzando que todos están conectados más allá del tiempo y el espacio. Comenzamos. El sueño del manga El sueño del manga, algo que estuve diciendo en una gran cantidad de teorías y acá no me voy a explayar mucho. Fue acerca de Eren en Mare y recientemente se acaba de confirmar que efectivamente bajo el seudónimo o nombre de Kruger, Eren se infiltró en el continente de Mare aprovechando el conflicto que tenía Mare con la alianza del Medio Oriente y la guerra de cuatro años que derivó de aquello. Por lo que se sabe, Eren fue solo al continente de Mare por alguna razón. Tuvo que despedirse de su gente de adentro de los muros, de sus amigos y compañeros, pero en especial de Mikasa Ackerman, ya que en la ilustración vemos como que Mikasa le dice Nos vemos pronto, Eren. Esta es la despedida perfecta para la misión más importante que Eren llevará a cabo en el continente de Mare. Entonces, el sueño del manga apostaría a que se trata de la viñeta en la cual Mikasa se despide de Eren antes de partir al continente de Mare. Ahora, vamos con el sueño del anime, el cual es el que requiere mucha más explicación por mi parte. Referencia número 1 Juguetes Ah, estos juguetes. En estos juguetes podemos ver algo muy similar, algo que comenzó a verse desde el capítulo 86 y los ojos más atentos ya se habrán dado cuenta. En el capítulo 86 se reveló a Emil Fritz, la primera usuaria de un titán. En esta ilustración podemos ver como los juguetes podrían representar un sinfín de cosas. Hace tiempo, se decía que representaban a la familia Reiss. Sin embargo, actualmente podríamos pensar que representan a la familia Tabor, ya que se ha revelado que ellos son los más importantes. Pero solo una cosa tenemos clara. Solo un juguete tiene significado, de momento. Y para mí, un juguete es muy especial acá. Este juguete es sumamente especial. El juguete es el que tiene una trompeta. El hecho de que tenga la trompeta llena de significado a este inocente juguete. Por ejemplo, en las ilustraciones se ve a Emil Fritz siempre con una trompeta en la mano, simbolizando al poder de la coordenada, el cual, como ya sabes, tiene la capacidad de comandar y dirigir titanes a voluntad. Se presume y se ha visto a lo largo de la serie que esto se logra por medio de un grito. En el anime y en el manga son contadas las ocasiones que se ha visto el uso del poder de la coordinación titán. En el manga 50 es un grito el que activa el poder de la coordenada que dirige a los titanes hacia Rainer Brown y Bertolt Hoover. El grito de no se acerquen de Eren. Posteriormente, Eren intentaría usar nuevamente este poder contra Rod Reiss, pero no pudo hacerlo. Es posible que como reveló Hajime Isayama en diciembre del 2016, le haga falta el contacto físico directo con la sangre real. Contacto que sí ocurrió con el titán de Dana Fritz. Por eso se recalcó mucho que Eren le haya tocado la mano con el puño. Las siguientes ocasiones provienen del jefe de guerra, Sieg Jaeger, que tiene sangre real por parte de Dana, su madre. Él utilizó la coordinación en varias ocasiones durante la batalla de Shigansina. La primera golpeando y gritando para que los titanes que había transformado se muevan. Esto lo hizo en su forma titánica, la forma del titán bestia. La segunda, cuando Pic en su forma de titán cuadrúpedo le rescata de Levi y grita para que los titanes vayan a comerse al capitán Levi Ackerman diciéndole ustedes vayan por él. La última y más interesante se dio durante el manga 92, cuando Sieg grita para transformar a los herdeanos en medio de la guerra. Este grito solo funciona en herdeanos que fueron inyectados previamente con el suero de la médula espinal del titán bestia. Incluso, se puede ver como las personas son afectadas por este suero antes de ser transformadas, tomando el comportamiento sin inteligencia de un titán. Además, una ilustración del titán fundador fue enseñada durante el manga 89, donde podemos ver que hace uso de esta trompeta para comandar y dirigir titanes a devorarse al ejército enemigo. Entonces, esta trompeta no está ahí por casualidad. Esta trompeta y este juguete es diferente del resto. Pero también podrían haber muchas interpretaciones distintas. Referencia número 2 El titán atacante Si bien no fue necesario mostrar como Grisha Jaeger ingirió a Eren Kruger, ya que estaba implícito que sería de esta manera. Es decir, no hacía falta mostrarlo para que los lectores se dieran cuenta de que Grisha iba a comerse a Eren, no sabemos bajo qué circunstancias Eren Kruger le heredó el titán atacante a Grisha Jaeger, ya que el propio Kruger mencionó que solamente Grisha podría llegar a la Isla Paraíso con la ayuda de su poder titánico. Es posible que en esta visión se enseñe al titán de Eren Kruger, al titán atacante, llevando y acompañando a Grisha Jaeger a los muros, ya que si comparamos las bocas de este titán o de esta persona del sueño, y la boca del titán de Eren Kruger, vemos que las bocas se parecen mucho, sobre todo este apartado de las encías muy pronunciadas. Míralo, percátate tú mismo. Esto nos podría dar a entender que Kruger llevó a Grisha hasta lo más cerca que pudo de los muros, que al igual que haría Grisha Jaeger con su hijo Eren Jaeger, Kruger le dio el poder a Grisha en un bosque. Esto haría sentido, ya que también se puede ver como un titán está a punto de devorar a alguien. Muchos han comparado y dicho que se trata del momento en el cual Eren Jaeger, en su forma titánica no cambiante, devora a Grisha. Pero la forma de la boca no se parece en nada a la boca del titán de Eren. Tendría más sentido si se tratase de Grisha. Es normal que el titán vaya a adquirir los rasgos físicos del usuario como la barba cuando se convierta en cambiante. Referencia número 3, el héroe de Mare. Algo que sin duda llamó fuertemente la atención fue esta curiosa estatua, en la cual se menciona que fue levantada a Eros, el héroe de Mare, quien derrotó al demonio de la tierra. Algo que realmente llamó la atención entre tantas cosas interesantes es su vestimenta. Vestimenta que hace recordar al imperio francés de Napoleón Bonaparte. Nos representa lo que parecen ser estas vestimentas muy curiosas, pero también muy parecidas a las del sueño de Eren, a las que tiene puesto este extraño cuerpo que parece estar derritiéndose o en descomposición. Naturalmente tiene que haber ciertas diferencias en la ropa por el hecho de que fue conmemorado como un héroe, pero llama peligrosamente la atención que existe la posibilidad de que el héroe de Mare se haya presentado durante el sueño de Eren Jaeger al inicio de la serie del anime. Pero la opinión más importante la tienes tú. ¿Piensas que se tratan de la misma persona? Te recuerdo que no trabajo con Kodansha, ni en la Besat Tsushonen Magazine, ni con Isayama Sensei, ni con Kawakubo Shintaro, ni tengo contactos en Japón para saber la verdad antes que tú. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.